...exequiales del Oriente S.A. Ofrecemos los servicios de cremación, Panteón de la Colina, venta de cenizarios, osarios. Estamos en Altos del Cementerio, en la ciudad de Río Negro, en la calle 49, número 5742, Telefax 562-0548, teléfono 531-9002. Los eventos, acontecimientos, toda la actividad pastoral de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Aquí, en el informativo diócesano. Bienvenidos. Medios de comunicación, unidos por la evangelización, la delegación de comunicaciones de la diócesis de Sonsón, Río Negro, RCN Radio, hacen red y sus emisoras afiliadas, CNS Televisión de Cabriunión de Occidente y Oriente Televisión, con sus canales afiliados, todos unidos, en la transmisión en directo de la Eucaristía por los Enfermos, este jueves 20 de agosto, a partir de las 2 de la tarde. Comunicación de Cristo y para Cristo. Un saludo muy especial, apreciados amigos, para todos los que nos están viendo y escuchando a través de los distintos medios de comunicación social. Yo soy el Padre Avilio del Río, quien estará presentando el informativo diócesano, el espacio que tiene la diócesis de Sonsón, Río Negro, para presentar el acontecer pastoral. Estos son nuestros titulares. Todo listo para el 23º Retiro Latinoamericano de Sacerdotes. En la sección Lo Nuestro visitamos la casa de acogida del habitante de y en la calle del municipio de Río Negro. El próximo jueves 20 de agosto se llevará a cabo en el municipio de La Ceja la Eucaristía por los Enfermos, transmisión en directo por radio, televisión y la Internet, todos los medios de comunicación unidos por la evangelización. Inicia la semana vocacional y del seminario. En Iglesia Internacional, visita del presidente de los Estados Unidos al Papa Benedicto XVI. Y en la sección Lo Nuestro tuvimos la ocasión de visitar la casa de acogida del habitante de la calle del municipio de Río Negro. Este es un informe especial del informativo diócesano a esta obra social tan importante de la Iglesia Diocesana y de la administración municipal. Lo Nuestro, un maravilloso recorrido por las instituciones que aportan a la región y a la evangelización. Lo Nuestro, personas en instituciones que hacen parte de la gran familia de la diócesis de Sonzón, Río Negro. El área de pastoral social de la diócesis de Sonzón, Río Negro, con un convenio con la alcaldía de Río Negro está implementando desde el mes de abril el sistema de atención integral a habitantes de y en la calle del municipio de Río Negro que quiere atender integralmente, que quiere prevenir, quiere intervenir la problemática de indigencia y mendicidad que se presenta en el municipio de Río Negro. Para lo que son habitantes en la calle de la mendicidad estamos implementando una red de solidaridad con las parroquias del municipio, con las instituciones sociales, con la pastoral social de Río Negro más conocida como la Casa Pan y Vida de San José y con el centro Don Bosco. Para los habitantes de la calle que es la indigencia que son ya personas que están relacionadas más con los problemas de drogadicción tenemos la casa de acogida donde nos encontramos en estos momentos, allí lo recibimos, allí inicia su proceso de sensibilización, están más o menos de uno a dos meses para que luego ya vayan a ingresar a comunidades terapéuticas y terminen así ese proceso de rehabilitación de la drogadicción y vayan ya comenzando a pensar en un proyecto de vida nuevo, un proyecto de vida digno, un proyecto de vida que los proyecte como seres humanos que son y que hagan en el cual hagan valer sus deberes y sus derechos. Se les trata de inculcar lo que se le hace otra vez de nuevo, lo que es la buena presentación personal, también hay actividades educativas donde se les trata de reforzar lo que es la autoestima, lo que es el autoconocimiento de la persona para empezar a buscar lo que es la dignidad humana. Llora mi alma de pantoche solo y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. No necesitamos sustancias ni productos artificiales para ser felices. De verdad que Dios nos dio la capacidad y los medios para disfrutar de la vida naturalmente. No necesitamos nada artificial. Lo artificial la felicidad que nos da es efímero, es pasajera y es engañosa porque el diablo lo que da lo cobra doble en cambio Dios lo que da lo multiplica y lo da gratis. De verdad muchachos pónganse la mano en el corazón y echen para adelante que si se puede. exhorto a las personas de la calle pues que no sigamos con estas vivencias que hagamos algo por nosotros y por nuestras familias ya que nos lesionamos a sí mismos y lesionamos a nuestros familiares. Los exhorto a que congreguen en este círculo que nos encontramos un círculo de rehabilitación en el mundo social y poder llegar a ser mañana hombres de bien. Me sentió súper bien los compañeros 1A creo que yo que estoy aquí ahora invito a todo el que esté por ahí en el en el licor en las cosas que aprovechen esta oportunidad que eso no no la ha sido una sola vez que vengan acá y que verá que ven el resultado que aquí es una familia aquí es que llegue el bienvenido si es posible porque creo que hay mucho carisma hay que estar para adelante ya uno digamos como yo que tengo una edad creo que uno debe cambiar en la vida darse la oportunidad mi familia está muy contenta y quiero seguir adelante la familia que están muy contentos conmigo acá me apoyan mucho todo todo ha cambiado o sea en 13 días que llevo yo acá todo ha cambiado de un momento a otro de una forma pues tremenda si claro yo ya estaba en varios procesos y este me parece muy bueno y no he sentido vaciedad nada me he sentido muy bien no me aconsejan mucho hermano que vea que eso no es vía uno allá en la calle mientras que aquí lo tenemos todo el baño la comidita todo exactamente todo en la calle que tirar vicio mantenerme en una esquina sentado hermano yo les digo sinceramente a los que están en la esquina hermano que dejen esa vida hermano que eso no es vía que eso no es vía